Dice, un automóvil A que está parado, o sea que la velocidad inicial es 0, metros partido segundo, arranca con una aceleración de 1,5 metros partido segundo al cuadrado. En ese instante es adelantado, o sea, justo cuando arranca, es adelantado por un automóvil B, vamos a poner aquí A, aceleración de A, que circula a velocidad constante, velocidad de B, 54 kilómetros hora. Vamos a pasarlo a metros por segundo, multiplicando por 1000 y dividiendo entre 3600, 15 metros por segundo. Esto da 10. Dice, ¿a qué distancia del punto de partida alcanzará el móvil A al B? ¿Qué velocidad lleva el móvil A en ese instante? Bueno, esto es un problema de persecución. Tenemos un punto inicial que le vamos a llamar 0. Y, tú imagina que es un coche que pasa el límite de velocidad y justo cuando el coche de policía lo ve, sale detrás suya. Entonces, como tiene que acelerar, al principio coge poca velocidad, pero poco a poco va acelerando hasta que lo pasa. Entonces, la condición es, ¿qué tienen en común los dos cuando lo pasan? No, la velocidad no es la misma. El espacio es el mismo. X de A tiene que ser igual a X de B. Entonces, planteo la ecuación del A, que es un movimiento recto y un formento acelerado. La velocidad de A es la velocidad inicial de A, que es 0, más la aceleración, que es 1,5, por el tiempo. Y el espacio de A es igual al espacio inicial de A, que es 0, más la velocidad inicial de A, que es 0, por el tiempo, más un medio de la aceleración, que es 1,5, por el tiempo al cuadrado. Y el espacio de B, como es un movimiento recto y un uniforme, espacio inicial, 0, más la velocidad inicial, digo la velocidad, que es 15, por T. Entonces, tenemos que igualar XA, que es 1,5 por 1,5, 0,75 T cuadrado, con 15 T. Me queda una ecuación de segundo grado incompleta, que tiene dos soluciones. Obviamente, una es T igual a 0, que es cuando están en el mismo sitio al principio, y la otra sale de 0,75 T menos 15 igual a 0. Despejando, te queda 15 partido, 0,75, que es 20. O sea, que lo pilla a los 20 segundos. De 1,5 partido 2. Y sabiendo que el tiempo es 20 segundos, lo puedo sustituir tanto en esta como en esta, que me va a dar lo mismo. El espacio de B, que es igual que el espacio de A, sería 15 por 20, que es 300 segundos. Digo, 300 metros. Nada, es decir, que se va muy lento, 54 y el otro aceleró un montón. No pillan nada y menos. Ahora voy a hacer el mismo, pero complicándolo un pelín. Si no, es muy fácil. Este ejercicio es de, y es, Juan de Aréjula, de Lucena, Córdoba. Departamento de Física y Química. Bueno, ¿qué? ¿Lo complico un poco? ¿Cómo? Sí, te va a dar lo mismo. Te va a dar 0,75. Por 20 al cuadrado, también da 300. Venga, lo voy a complicar un pelín. Imagínate que el policía, claro, mira que el tío va más rápido, pero no arranca inmediatamente. ¿Vale? Tarda un poquito en arrancar. O sea, el tío está parado, detrás de, como en las típicas películas americanas, siempre está parado detrás de un... Y entonces, ve, mira y hace pi, 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 y tarda dos segundos en arrancar, por ejemplo. O sea, que el tiempo inicial de A va a ser cuatro segundos. ¿Eh? Da igual. Cuatro, dos, pues ponle un número. Vamos a suponer que tarda cuatro segundos en arrancar. Entonces, ¿qué cambia? Cambia una cosita nada más. Esta ecuación, la de x de B, es la misma. Espacio inicial 0 más la velocidad por el tiempo. Pero, aquí cambia. La velocidad de A es la velocidad inicial de A, que es 0, más... La aceleración por el tiempo, menos el tiempo inicial, que es 4. ¿Vale? Y el espacio de A es el espacio inicial, que es 0, más... La velocidad inicial, que es 0, más un medio de la aceleración... ...por el tiempo, menos el tiempo inicial, que es 4 al cuadrado. Cambia ligeramente. La condición es la misma, que la x de A tiene que ser igual a la x de B. Y de aquí me queda... 15t tiene que ser igual a esto. Esto es 0,75 por t menos 4 al cuadrado. Tiene un poco más de álgebra. Esto es 0,75. Esto es un producto notable. El cuadro del primero más el cuadro del segundo, menos el doble del primero por el segundo. Me queda 0,75t cuadrado, más 0,75 por 16, que es 12, menos 0,75 por 8, que es 6. Me queda esta ecuación de segundo grado. 0,75t cuadrado, menos 21t, más 12, igual a 0. Y de aquí, t igual a... Menos B, menos B, más menos raíz cuadrada de B cuadrado. Menos 4 por 0,75 por 12, partido 0,75. Nada, es operar. Si esto no tiene más... Más larguillo, pero... Da 20,12. 21 más menos... 20,12 partido 0,75. Una solución es lógica. 21 más 20,12 partido 0,75, que es 54,83 segundos. Y la otra, 21 menos 20,12 partido 0,75, que es 1,1733, que no tiene sentido. El tiempo sería este. Me he equivocado. Esto es 1,5, ¿sí o no? Yo siempre lo repaso a ver si me he equivocado. Yo siempre lo repaso a ver si me he equivocado. Yo siempre, yo siempre lo repaso a ver si me hubiera una confianza. ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso es más, eso es más, eso. Bueno, entonces da 27,41. La otra solución no tiene sentido. La distancia sería 15 por eso, que es 411,2 metros. Y si la sustituyo aquí, también me va a dar lo mismo. Vamos a probar. 0,75 por 27,41 menos 4 al cuadrado. Efectivamente. Antes tardaba 300 metros en pillarlo y ahora 411,2, porque sale 2 segundos más tarde.